hola vamos con la primera del año a ver si aprendemos un par de cosas vamos a hacer un solomillo al horno y voy a aprovechar un par de ideas de chef steps como veis lo primero que hacemos es poner un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en una sartén y vamos a dorar el solomillo por todos sus lados no os preocupéis porque no se hará de más dado que es una pieza bastante ancha una vez bien dorado retiramos y reservamos y en el mismo aceite vamos a saltear unos ajos machacados y un par de ramitas de romero lo dejamos dos o tres minutos y ahora vamos a desglasar es decir vamos a despegar las sustancias que han caramelizado en la base de la sartén con ayuda de una copa de vino blanco rascamos el fondo con una cuchara de madera y dejamos reducir para que el vino pierda el alcohol mientras vamos a picar un par de ramitas de romero y las vamos a mezclar con una cucharada de sal y pimienta negra recién molida y lo vamos a extender para luego cubrir la pieza de carne para que se pegue bien vamos a utilizar una clara que vamos a montar levemente impregnamos bien la carne pasamos la carne por encima para que quede una capa de romero la ponemos en un recipiente de horno y la voy a pinchar con un termómetro para tener controlada la temperatura del centro volcamos los ajos el romero y el vino blanco por encima y lo metemos en el horno está precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo y lo vamos a dejar hasta que el centro de la pieza alcance los 70 grados una media horita mientras vamos con la guarnición una vez más contamos con la colaboración de gutarra y vamos a usar sus cardos que como veis volcamos en una sartén los salteamos brevemente y añadimos un pellizco de perejil la carne ya está y es importante dejarla reposar unos 10 minutos y pasado ese tiempo ya la podemos trocear procurad no presionar sobre la carne porque perderéis sustancias que le dan mucha jugosidad y vamos a servir con el cardo ponemos una base de cardo después la carne y a triunfar bien vamos a ello que ya hay hambre a ver qué tal ha quedado de momento el punto es bueno ya os digo que ese termómetro no es muy fiable y que si no pues bueno es cuestión de prueba error y pillarle el punto al horno es menos tierna de lo que esperaba me está costando más cortarla vamos a ver aquí vais a tener mucha dependencia de la pieza de carne mejor sea la carne mejor os quedará sí que es cierto que a mí no me suele gustar el masticar el romero me gusta el aroma que deja pero las hojas son demasiado duras no son como casi palos y la verdad es que me parece demasiado fuerte también le vendría bien ahora mismo sal en escamas por ejemplo porque pues el centro ya os digo que le falta sal y vamos a probar la guarnición muy rica de hecho de haberlo hecho en la misma sartén le añade su punto y en general funciona muy bien y queda muy navideño bueno espero que os haya gustado que vaya bien hasta luego